E iba tan mal que era injugable, espero que ahora ya se haya lanzado el early access, vaya mejor Yo imagino que sí, yo imagino que sí, aunque yo ahora no me lo pillaría, me esperaría un poco Porque solamente las colas del server, uff El Kikung le se está partiendo a la madre Ahí Gohan, amigo Madre mía, viene tu padre así y el Gohan está flipando, chaval Esta bolita, fuera de aquí Madre mía, la salvada del siglo ¿Has querido matar a mi hijo, hijo de puta? ¿Qué, Vegetta, ahora somos colegas o qué? Se tendría que haber guardado una pa' él, a lo mejor tiene una pa' él ¿Cómo te voy a poner? Es imposible, ahí se lo dice ¿Te ha quedado claro? ¿Cómo te voy a poner? Tendré que resistirme con el LOL Espérate unos días, Yato Espérate unos días Vamos a ver cómo reacciona la gente Vamos a ver cómo reacciona la comunidad Vamos a ver qué tal hablan del juego Vamos a ver si solucionan un poco los problemas de servidor y de colas Y cuando pasen dos o tres días Entonces ya vemos con más tranquilidad Yo me esperaría un poco Yo te digo lo que yo haría Y lo que yo voy a hacer Si te vale, tío Pero tendría un pelín de paciencia Si te sobra la pasta y te la suda Pues no, claro Si me lo preguntas es porque Tú, mete hostias de mil, ¿eh? Primera vez que las veo Uy, cómo te voy a poner Solo le saco un nivel, ¿eh? A ver, por favor Que no tengo energía, tío Uy, 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 uy A ver, ¿pa' dónde lo tira? Este lo mueve, ¿eh? Vale, 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 vale Es que esto es trampa, tío O sea, he descubierto que con esto Te pasas el juego sin hacer nada Aunque él te pegue Tú haces eso, mira Y ya está, da igual Te pasas el juego Él va a venir, me va a pegar Y yo voy a seguir Y va a dar igual Entonces no voy a usar ese ataque Voy a dejar de usarlo, ¿vale? Porque lo vea absurdo Pasarte el juego sin hacer nada Eh, Rikun Está más para abajo ¿Ahora qué va a hacer? Porque cuando me protejo Se para el tiempo Con este Me stunío Me stunío Protect myself Joder, pesadísimo, ¿eh? Vale, con el Kame, bro El Tentem lo está petando, ¿eh, loco? Ya me imagino, ya Solo por lo que me has dicho esta tarde La cantidad de jugadores ¿Sabes lo que voy a hacer, amigo? Me va bajando la vida Pero de manera razonable Ahora sí que voy a quitar el Kaioken Lo que pasa es que ahora Cada vez que me cubro Aparece lo del Kaioken Y no quiero que se acalentice el tiempo Por cubrirme Han llegado a estar en 45k ¡Dios! ¿45k? ¿Concurrentes? ¡Bua, chaval! ¿Cómo? O sea, se han forrado ya Se han forrado ya Ya han rentabilizado brutalmente el dinero Y como son menos a repartir Pues sí que es un puto éxito eso, ¿eh? Tienes que estar orgullosos Sí, sí, tío Bueno, aquí te voy a dar Kaioken Y tú baila, baila Toma, toma, toma Va, palida, loco Mucho más fuerte que este pago Incluso sacándole su nivel, ¿eh? ¡Supreme! ¿Qué es eso? Le he hecho un ataque súper guapo Hay finisher Ah, que no le he hecho nada Que el pago todavía le queda ¿Por qué grita su nombre? Es fuerte este, ¿eh? ¡Hala, tío! ¡Qué emocionado! ¡Hala, venga! ¡Seko! ¡Seko! ¡Dios! ¡Hala! ¡Venga, chavalote! ¿Te ha gustado? Tío, ha dejado sequísimo ¿A este no se le veía el culo? Venga, cepíllatelo ya Que más te da Ah, vale, que ya está Madre mía ¿Cómo lo ha dejado? ¿Cómo lo ha dejado seco, loco? Con vender 50k de copias Colaba Esta gente va a triunfar, tío Habrá que pillárselo Hasta luego pringao Pero tal cual, ¿eh? O sea, ha llegado Goku Al planeta de la Me Y ha dicho Venga, a tomar por culo Y quiero ver la cara de Vegetta ahora Mira, esa es la cara de Vegetta Le están partiendo la madre a él Doblado Dobladísimo De un Saiyan De lo que él considera un Saiyan ¿Y si lo que se cuenta No es una leyenda? ¿Una vez cada mil años? Yo aprovechaba Y le dejaba seco al Vegetta también Le metí una hostia así Y le partía Toda la columna así ¡Pah! Le partía la columna al Vegetta Menos problemas Ujo, les amenaza a todos Estos son mucho más fuertes que Riku Dicen que está verdecito Pero la gente le mola Porque cambia muchas cosas Tío, me estás jodiendo la wea, ¿eh? Es que tengo el Kakaroto Y es que me dejé la última misión De tres horas del Fire Emblem Pero quiero jugar a esa mierda Menos mal que el Yato ya se habrá ido El pobre, porque si no Fue pura chiripa Si su nivel de poder Ni siquiera llega a 5.000 ¿Qué dices? ¿Goku se los cepillaba A estos dos en plan fácil? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo Pero puede ser muy épico Espera, espera, espera Sí, pues ahora Para protegerme Va a estar en cámara lenta Tócate los cojones No me hace ni puta gracia, ¿eh? No me quiero proteger A cámara lenta Te clavo, te clavo, te clavo Te clavo, te clavo, te clavo Ven aquí, ven aquí Oh, le tiro una Genki Tengo la Genki Se la tiro Y la probamos Voy a meter una Genki A ver cómo es Pues están de vuestra energía Es una Genki pequeñita Pero les ha hecho polvo, ¿eh? ¡Ojo! Están juntos ¡Punguti Pungu! Eh, eh Le voy a tirar la Genki transformada Mira Kaioken Y Genki No sé si les he quitado mucho ahora No estoy seguro ahora Pero voy a quitar el Kaioken Tú, tú Que me están matando Por hacer el moñas Vamos a dejar hacer el moñas Que me matan De hecho, esta me van a matar Me hago en la puta Tú, tú Me quitan mucho con esas bolas Me raya mucho lo de parar el tiempo Muchísimo Eso no puede ser así Tiene que estar mal ¿Cómo se va a parar el tiempo Cada vez que bloqueo? Mira Es que es terrible esto, ¿eh? ¿Me sale lo de transformación? Hay aquí unos escapes ¡Bartar! ¡Bartar! ¡No me mates, Jace! ¡No me mates, Jace! ¡Jace! Madre mía, Jace Qué caro es No tengo nada de energía, tío Necesito energía A ver el otro Que me va a tirar una magia ¡Tú, tú, tú La que me están pegando! ¡No me mates, Jace! Toma bomba de energía, loco Una Genki rápida Seco ¡Tú, me la he cargado de la Genki, eh! Y me da, tío Y me da Sí, sí Menos mal que me he ido Así que he estado aquí El diseño de bichos y los gráficos y música Es tan genial, tío Os den por culo Los bichos son así Son un poco monstruos No tienen ese pequeño encanto Pokémon Tienen que ver con los Pokémon Tienen que ver con los Pokémon No tengan bordeado Pero más monos son Lol, te ha quitado 20k de esa bola Sí, sí A ver, que he empezado la partida Con el tema de la Genki Haciendo el moña Y de hecho me voy a cargar primero al Jace Que es el más molesto Vamos a dejar a este seco Porque el otro se le ve venir Este está tirando rayos Tú, tú Me gasto mucha energía, sí Ahí viene Vale, quiero ¡No! Esa es la bola que me ha quitado tanto antes ¡Pah! No lo he clavado Joder, es un puto caos Pegarse contra dos, ¿eh? Joder, es que me viene uno Y después me viene el otro Va, va Le queda la misma vida que a mí Y hay otro todavía Se han quedado quietos, ¿eh? Le he dado solo a uno No tengo mucha energía ¡Uy! Esa mierda es difícil de esquivar A ver, necesito cargar un poco A ver si me deja tranquilo Vale, ahora, ahora Bien, bien, bien ¡Uy! Le he dado un Kame No se pilla ninguno de los dos, ¿verdad? Porque no han salido números Lo de este tipo es broma Su nivel de poder Era de 5.000 Como infravaloran aquí Por el nivel de poder, ¿eh? Vamos, 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 vamos Me han hecho lo mismo Necesito transformarme Sácalo, sácalo, sácalo No me ha dejado, tío ¿Se le ha interrumpido haciendo eso? Ahora sí, ahora sí Este combate va a ser difícil Sin objetos de vida De todas formas, ¿eh? Bueno, me ha dejado cortárselo ¡Enterrado! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Voy a usar una de las técnicas prohibidas ¿Vale? Una vez solo La técnica prohibida Está mirando el otro, ¿eh? ¡Toto, toto, 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 toto! ¡Joder! Tres de energía tengo Déjame cargar, güey Déjame cargar Vale, vale, es que full ¿Cuántas villas le queda? 4.000, tío ¡Hala, tío! Muérete, muérete Por favor, muérete Vale, ya está, ya está ¡Joder! Vale, este ya no debería darme problema ¡Abajo, boss! ¿Cómo te pongo? Mierda, está toda la tierra en medio Y no le da ¡Eh, no le he dado! Eso, eso, quita Puedo transformarme Le quedan 74.000 de vida Muchísimo, ¿eh? 18.000 de vida ¡Pam, pam, pam! Le persigamos, le persigamos Y ahora pa' abajo ¡Uy! Me quiere enganchar pa' abajo ¡Joder! ¿Tú qué está haciendo? ¡No, no, no es tú, no es tú! ¿Qué me mata? No veo nada, tío ¿Qué está pasando? What the fuck? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, en la tu puta casa! ¡Let's go! ¿Tú le das al runa a tierra? Sí, sí, le doy, sí Sí, sí que le doy Vamos, le doy, le he dado Le he dado todo lo que he podido darle Me gusta mucho el jugador de cartas, sí ¿Qué tal, Juanquibén? Buenas noches ¿Cómo estáis? Está conservando Ni siquiera se está esforzando Se está humillando tú Pero a ese le ha matado No, no La fuerza Que venían tan fuertes Qué humillación No dejes que se vaya Claro, es que lleva toda razón Primera conversación De Vegetta y Goku Como aliados No lo sabe, tío Eh, Krillin se piensa que sí, eh Goku es una máquina, literal Tiene modo ahorro de energía Y tú que sabes Porque se ve, loco No tiene ni idea, tío Uy, que me lo explicas A ver si podemos jugar Porque no se podía jugar En la, vamos En la beta Ahora ya es beta Con las cartas Y ya no te las quitan Ahora ya sé que te las quedas Para siempre En el Runeterra Y no sé si puedes jugar Contra amigos ¿Qué eres? Ponte al Jiren Primera fase de Groppies Viniendo al chat de la noche Ponte al Jiren Si estuviera me lo ponía Imagínate Que en esta saga de Freezer, tío Aparece el Jiren aquí Y le dicen tú Que el Freezer ese Pégale una paliza Y el Jiren va A ver qué hace el Freezer, tío Sería buenísimo, tío Molaría que alguien hiciera Un anime de fan, tío Eh, eh En plan, hecho por fans O como sea, me da igual En el que personajes Super fuertes del futuro Aparezcan aquí O sea, imaginaos Imaginaos que en esta saga Goku se transforma En Super Saiyan 4, tío Sería divertido En esta meten Rankers y amistosos ¿Cómo te voy a poner, Yato? ¿Cómo te voy a poner? Novedad en el Temtem Te puedes sentar Más ventajas ¿Cómo? Te puedes sentar Algo sale de las bolas de dragón Tío, no tiene ni idea Vegetta, eh Puede que no se vea Como invocar al dragón Aunque tenga las bolas, claro Freezer no viene Freezer no viene Si, pero si no se lo va a decir El gurú le quedan dos días o tres Para morirse ¿Te crees que se lo va a decir, sabes? Si le tortura a Basto A lo mejor, pero... Tres días ya, aguántate un poco Total Mira, ya está dándole órdenes a Vegetta Vamos, Team Vegetta Veje Goku, vámonos Y si se hubieran fusionado aquí en Namek, tío Tío, le habla como un amigo Y estuvo a punto de matarle Y destruir la tierra Y matar a su hijo Y a su mejor amigo Es que es increíble Goku, tío Le suda la po-